A esta hora tenemos información en vivo con nuestra compañera Yulisa Rivera. Se ha producido durante la madrugada un incendio afectando varias viviendas. Los detalles con nuestra compañera Yulisa Rivera. Yulisa, buenas tardes, buenos días. Buenos días, Paco, Pamela, así es. En realidad es un lote donde vivían tres familias, tres hermanos, respectivamente, en este lugar. Y lamentablemente lo perdieron, Toro, como ustedes observan, la vivienda ha quedado completamente destruida por las llamas que iniciaron aparentemente por un cortocircuito. Había menores de edad dentro de estos inmuebles. La única persona que salió a defender, quizás, perdón, a ayudar a la familia fueron los vecinos que habían aquí en los alrededores. Incluso acá todavía se encuentra la mascota de una de estas familias que viven en este lugar. Está toda sucia la mascota y con mucho frío. Miren, pobre mascotita. Me da mucha pena verlo de esa forma. Está asustada porque en medio de este alboroto la familia salió de este lugar en busca de un refugio. La mascota también desapareció de este punto tratando de huir de las llamas. Nos han indicado que las tres familias que vivían en este lugar se fueron a la casa de otro familiar. Han sido acogidos porque, como ustedes observan, las casas han quedado completamente destrozadas por las llamas. Incluso podemos encontrar algunos muebles que hay aquí en esta zona. En realidad, muebles inservibles. Y los vecinos han tratado de ayudar en lo máximo que pudieron a estas tres familias. Pero, lamentablemente, las llamas no ayudaron mucho porque se propagaron con mucha rapidez. Estamos en la parte alta del distrito de Comas, exactamente en el asentamiento humano Soledad Alta. Señora, ¿qué tal? Buenos días. Usted es vecina de la zona. Es su casita, señora. Usted es vecina de la zona. Pero, gracias a Dios, mis hijos también. Y todas mis cosas, nada más se han quemado. Todo, todo. Nos hemos quedado así como estamos, ropa encima. ¿Cuántos niños vivían en esta casa? Dos, ya adultos. Mis hijos mayores ya están en la universidad, están estudiando. Y el último. Los tres han estado. ¿Salieron con ayuda de los vecinos? Sí, salieron porque nos han avisado que está quemándose. Como están adentro, no han visto, pues no se han dado cuenta. Pero cuando ya se lo han avisado, un sobrino dio al fondo. Entonces, han salido ya los tres. Pues no han podido sacar nada. La información que yo estoy manejando hasta el momento, señora, es que un cortocircuito había provocado este incendio. ¿Es así o qué realmente qué es lo que provocó el incendio? De verdad, atrás siempre quemaban, pero realmente yo en esta vez no lo he visto. Pero esto, ya atrás ha sido el fuego. Si es que pasó algo, basuritas así, no sé, realmente qué habrá sucedido. Porque lo único que sé es que la candela vino de ahí, de la cochera, eso es de arreglar el carro ahí. ¿La cochera es su inmueble o es de la casa del otro vecino? El otro vecino. Y ahí ya se ha propagado el candela para acá. Como es de materia, este, ¿cómo se llama? ¿Era el prefabricado? Sí, prefabricado. Es triplay, es triplay, esto. Eso entonces rapidito se ha pegado, pues, el fuego para acá. Y entonces ahí donde ya todo mi casa se ha quemado. Adelante el cemento es un cuartito nomás, que lo ocupo como cocina y sala a la vez, porque es pequeño. Pero la parte de atrás, los cuartos de mis hijos, todo eran de triplay. Y entonces todo eso se ha quemado, todo. Sí, lo que nosotros observamos, Paco, Pamela, lo que observamos es que en la parte delantera efectivamente es de material noble, pero en la parte posterior sí era de material prefabricado y por eso es que las llamas se extendieron con muchísima rapidez y afectaron a tres familias. Ahora mismo vamos a ingresar a la casa para mostrarle cómo es que ha quedado. Lamentablemente son tres familias que en estos momentos están siendo alojados por otro familiar. Obviamente no lograron dormir en este punto. No era posible que se queden aquí. Uno, que estaban arriesgando su vida. Y dos, en este espacio era imposible pasar la noche. Miren, esto es lo que nos comentaba la dueña de la casa, que era su cocina. Nada ha quedado de la cocina, un mueble que se ha rescatado, pero ya no vale este mueble. A ver si muestras, Mario, el mueble que está acá. Lo único que no alcanzó el fuego, pero está todo manchado, sucio. Los bomberos han tenido que llegar hasta este lugar para tratar de controlar las llamas. Incluso, miren, lo que estamos observando es las verduras, todo lo que la señora había hecho, las compras. Y ella, la señora, nos indica que vendía. Se ganaba la vida vendiendo papa rellena. ¿Dónde vendía su papa rellena? Está el mercado abajo, el mercado de comas del once, mercado del once. Ahí trabajaba vendiendo, pero todo se ha quemado, todo lo que había tenido papas para preparar mi trabajo, todito se ha quemado. No hay nada, ni cebolla, papa, todos están zancochados ahí. Su mercadería, se ha ido su capital. Aparte que se ha quemado su casa, se ha ido su capital, su trabajo. Este era donde usted trasladaba la papa rellena. Sí, ahí lo llevaba al mercado para trabajar. Y mi cochecito, pero todo se ha quemado. Es como una especie de tupper, un cooler. Sí, hemos perdido comunicación con Yulisa, pero ahí estamos viendo el fuego, ¿no? Que según lo que estaba contando la señora afectada, habría iniciado por la parte de atrás que había una cochera. Ella decía, siempre quemaban cosas. Imaginamos que se estaba quemando basura o desmonte. Pero aún la policía y los bomberos tendrán que investigarlo. Lo cierto es que son tres familias las que se han quedado en la calle, sin su vivienda, sin sus enseres. Se han quemado también los alimentos que la señora cocinaba, con lo que ella trabajaba también. Y esperemos que puedan recibir la ayuda respectiva, ¿no? Allí estamos viendo que esto pudo haber sido mucho más grave. Tres familias, tres familias. Hay que agradecer dentro de todo, Paco, que no hay personas que hayan salido afectadas o heridas producto del fuego. Así es, verdaderamente lamentable, porque estas familias han perdido además sus herramientas de trabajo, los recursos que tenían para poder llevar el sustento. Y esperemos que las autoridades de la Municipalidad de Coma se puedan acercar para brindarles por lo menos un mínimo de ayuda humanitaria hasta que puedan reconstruir todo lo que han perdido, lamentablemente. Muchas gracias, Yulisa, por la información. Vamos a continuar.